cómo anda gente pescadora acá estamos acá en Bragado está dando tres días de lluvia hoy es 13 4 de 2024 y bueno vamos al canal acá a ver si agarramos algún peje está llovinando vamos preparado ya más o menos para el agua vamos con mi hermano acá vamos a ver qué es lo que pasa gente así que bueno muy aburrido en las casas así que uno qué es lo que hace loco la pesca a pescar al toque así que bueno también lleguemos estamos mostrando un lugar y estamos muy motivados yo vi nada parejo pero hoy vamos a tener suerte vamos a tener suerte con el peje vamos acá al Puente Blanco gente acá nomás a dos kilómetros de casa me quedo la ruta 46 ruta 46 así que bueno el cruce este tengan cuidado siempre ahí está la laguna de Bragado la entrada digamos y acá vamos para el puente vamos a pasar el puente son las 2 y 17 clavaita vamos a pasar el puente son las 2 y 17 clavaita Ponte Si hay pecan de pecan Si hay pecan de pecan Si Sudo como una vuelta Y llegamos Mucho ruido hoy Acá, acá Bueno, este es el tubo ¿El lugar que te gusta? Listo, vamos Voy a tirar acá Vamos a ver qué pasa gente Con el peje hoy Está espectacular el canal ¿Qué les parece? Bueno gente Lumbrí Un anzolito pata larga chiquito Si se alcanza a verlo ahí Y una Puntita de filé chiquito También de dientud Vamos a ver qué pasa Bueno gente Ahí tenemos tirado un pasterno Ahí Con dos anzolitos Y ya tenemos la La línea en el agua Tranquil, a ver qué es lo que pasa El capallo Vamos a ver lo que pasa Estamos tirando con lumbrí y dientud Vamos a ver si hacemos una capturita para Para la fritanga Si agarramos alguno lo llevamos Si agarramos Los que no sean más o menos de medida Los largaremos al agua como corresponde Primero el peje gente A ver qué viene Recién llegamos El chiquitín Ahí lo tenemos Matecito de por medio Tranqui Violón y manso Ahí vamos Vamos llevando ahí Tranqui Puente blanco Puente blanco estamos gente Tranqui Día medio lloviznoso Ahí va Paisaje Bueno gente Lindo peje Más o menos De 26 27 centímetros Vamos No pude firmar el pique Bueno De vez en cuando gente Se escapó Ahí viene Mirá Sale algún pescadito Uno de medida Y Sale en esto también Que hay mucho pescado De estos Son De 20 centímetros Viene ahí Pallo Seguimos la pesca Seguimos con la pesca Bueno Pallito A ver ¿Viene? Ah lindo ese Muy lindo Espectacular De medida De medida Para arriba Un cachito Lindo pescado Confíes gente Buena Pallo Seguimos Seguimos Lloviendo Ahora vamos a tomar Unos buenos matecitos Que mejor que esto Muchos pescados Chicos Ahí viste Por ahí Tendría que venir Una heladita más Para que se deje De joder chiquitito Claro Pero ¿Pero salir bien En el hombro? Si Tiene que salir bien Con que agarré 4 o 5 pescados Dí acá nomás Al lado de las casas Para despuntar Lo hice Bueno gente Acá estamos Bajo la lluvia Tranqui Miren que lindo ¿Ves? Estamos despuntando Tranqui Aquí tenemos Canita de tirar De fondo Que es esta Y ahí vamos Chicote hoy Hoy está lindo Para las tortas fritas Para eso está lindo Con abajor La verdad gente Que la pesca Está divertida Muchos pescados Muy chiquitos Sale alguno Entreverado Pero Hoy la verdad que Está difícil Pero lo importante Es que bueno Venimos de tirar La caña Un rato No deja De castigarnos El agua Sigue lloviznando Un día perro Así que bueno Acá estamos Tranqui Muy piolón Y más Estamos Tomamos Los matecitos Tenemos El viento Acá Del lado De la espalda Tuvimos que venir A un reparo Acá tenemos Una montaña Acá atrás Pero bueno Está difícil La pesca Amarada Muy difícil Muy difícil Pero se largó Agarramos Agarramos Dos lindos Uno lindo Lindo Y uno Otro Agarró El payo Otro chiquitín Así que bueno Importante Venir a pescar Y bueno Distraernos un poco Estamos acá En el Puente Blanco Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo video No dejen de suscribirse Y seguir apoyando al canal Gracias